15 días. Pongo Instagram, a ver si... Al final te va a hablar de innovación completa. Dame un segundo. Buenas noches, vayan pasando. Nada más un objetivo acá, el vivo en Insta. A ver si se oye. Ahí está, ya. Buenas noches, señores. A los que llegaron bien puntuales, buenas noches. Y a los que se van llegando, pues ahí váyanse formando. Estamos ahorita en el podcast Radio Secure. Estamos con Jonathan, Sergio y Michelle. Vamos a estar platicándoles de la tip web. ¿Qué les encanta? Entonces, vamos a platicarle un poco sobre todo el tema de los riesgos, qué puedes encontrar ahí, cómo entrar, cómo no entrar, qué hacer, qué no hacer, para que se den una idea y se quiten mucho esa idea mágica de, ah, la tip web es mágica y maravillosa y es como el Disneyland de los hackers. Entonces, pues vamos a ir empezando esto. Las preguntas las vamos a ir pasando como que en cortecitos. No se me desesperen si no leemos sus comentarios, porque va a haber muchos. Entonces, pues bueno, y de hecho ya están llegando acá changos. Ya tenemos 400 en TikTok y ya tenemos un montón por acá. Estamos en Twitch, en TikTok, en Instagram y en Instagram, no. En Instagram, ojalá. En Twitch, en TikTok y en YouTube. Se va a quedar grabado en YouTube. Entonces, pues por si no alcanzan a verlo completo, ahí va a estar completo. Este, pues bueno, órale pues, buenas noches. Este, pues empezamos. Jonathan, Michel, Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Están bienvenidos. Pues dale, Mich. De acuerdo, pues bueno, ya como comentó Paco, la idea principal del día de hoy es mostrar parte de la deep web. Iremos explorando, iremos enseñando diferentes páginas. Aquí digo, yo creo que no puedo ver el chat, pero si no, Paco, igual nos irás comentando qué es lo que dice la gente. Como decimos, lo importante es uno, quitaré un poco la parte del mito, que vean que hay cosas interesantes, sí, pero no es como la cosa que pintan estilo Matrix, que números bajando por todas partes, nada que ver. Entonces, bueno, vamos a pasar mostrando la primera pestaña y sobre la marcha vamos platicando. Déjame, pongo la... Ahí está. Listo. Igual, Mich, nos presentamos rápidamente para que más o menos sepan qué es lo que hacemos. No venimos del bajo mundo. Realmente, yo soy Sergio Vargas, yo soy especialista en ciberseguridad. Entre Mich y yo y Jonathan vemos temas de seguridad. Entonces, ahorita la intención es que ustedes vean la deep web. Nosotros entramos de forma controlada y la estamos explorando. Entonces, vamos a... Por ahí vamos a descartar algunos mitos, vamos a ver algunas verdades de lo que está... De lo que se ve en la deep web. Y este, pues, adelante, Mich. Ahora, si quieres, preséntanos las páginas que encontraste por ahí. Sí, muchas gracias. Pues, bueno, vamos a empezar primero con un buscador, un navegador. Sería un... Lo podemos comparar con un Yahoo, con un Google. En este caso, lo único que hace es empezar a... Damos una serie de listas, cosas que podemos empezar a revisar. Y, pues, bueno, para los que estén notando, pues, ya desde el inicio de la URL, pues, vemos que está un poco rara. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues, bueno, de inicio estamos usando el navegador de Tor. Utiliza el protocolo Onion. Seguramente algunos de por ahí ya lo están conociendo. Y, pues, bueno, para iniciar siempre decimos que esta parte es muy importante seguir algunas recomendaciones importantes. Una parte que es muy recomendable es si se va a utilizar una máquina virtual. Esto no es un tutorial para que lo hagan ni nada por el estilo. Son partes que sepan, que son medidas que son importantes tomar de seguridad. ¿Por qué? Porque aunque no es este sitio súper peligroso y macabro, sí existen riesgos. Sí existe mucha gente que intenta robar información, que también ahorita iremos tocando un poquito esos temas por lo que vayamos avanzando. Bueno, entonces, bueno, digamos que parte de estos primeros sitios que podemos encontrar son los navegadores. Y aquí vamos viendo esto. Ya nos permite, por ejemplo, empezar a poner en alguna búsqueda de algo en específico que nos interese. Y, bueno, esa sería la primera parte. Que a partir de aquí, ¿qué más podemos hacer? Pues, ya en este caso, seguramente algunos la conozcan. La Hayden Wiki. Esto es tal cual un sitio que intenta recuperar algunas ligas también populares, por ejemplo. La Hayden Wiki es como la Wiki normal, del Google normal, pero, pues, ahí pueden encontrar indexadas varias cosas. La diferencia, por ejemplo, de la web normal, la que todos conocemos, donde entramos a Google, es que no están indexadas las páginas. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos como tal un buscador, algo que nosotros le pongamos. Quiero buscar gatos o quiero buscar perros. Y nos mande directamente. Si se fijan en las ligas, todas las ligas están con caracteres extraños. Entonces, no es tan fácil entrar a las ligas. De hecho, por ahí, si algún atacante, algún hacker, algo malicioso, manda sus páginas a la Deep Web o las pone, las publica con esas ligas. Entonces, por eso es mucho más complicado encontrarlas. No es como el Google normal, donde nosotros solamente metemos las palabras claves. Ahora, ya hay diferentes herramientas. Por ejemplo, la Hayden Wiki, el navegador que nos enseñó Mish, que se llama Torch, donde sí podemos ya empezar a hacer unas búsquedas, cada vez unas búsquedas más profundas. Aquí, por ejemplo, Mish nos está enseñando todo lo que se puede encontrar como de entrada, ¿no? Y hay un montón de cosas. Dale, a ver si quieres ahí, Mish. No sé si se alcanza a ver mucho por ahí. Ustedes díganos o creo que no se alcanza a ver tanto. No sé si puedes hacer un zoom, Mish, porfa. Ok, vamos a mezclar un poquito. A ver, ahí yo creo que ya un poquito mejor, ¿no? Creo que sí. Y ahí ya se ve un poquito mejor. Por ejemplo, el tema de los servicios financieros, el tema de los servicios comerciales. Hay un montón de cosas. Ahora, un punto importante que vamos a ir tocando durante toda la, durante toda esta sesión. La Deep Web tiene cosas maliciosas, sí, pero también hay unas cosas no maliciosas que se pueden hacer dentro de la Deep Web. O sea, existen algunas cosas como la ciberinteligencia que la gente especialista se mete y empieza por ahí a buscar cosas. Entonces, no todo es malo. La mayoría sí. Sí, hay muchas cosas que son maliciosas, pero pues la intención es que ustedes vean que también se puede entrar para buscar información, para hacer ciberinteligencia. Ese es un punto importante. Ahorita lo vamos a ver también. El tema de la ciberinteligencia también es interesante. De hecho, conectando un poquito con este punto, algo que también sería interesante, no sé si algunos, tal vez ya lo notaron, es que este protocolo, que es el de Cebolla, el de Onion, hay muchos sitios populares que lo llegan a utilizar. En este, por ejemplo, ya se los voy a compartir también por acá. Hay sitios que generalmente conocemos y que no imaginamos, por ejemplo, de Peter Bay, igual aquí ya se ve, tiene su sitio web que funciona por medio de este protocolo. ¿Esto por qué? Pues para dar un poquito más de hipervacia para los usuarios que lo hacen. También, uno que seguramente muchos no conocían es que Facebook también puede funcionar por medio de Onion. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que está ofreciendo un poquito más de privacidad. Evidentemente, si tú aquí inicias sesión con tu usuario normal, como siempre, y empiezas a publicar y así, pues bueno, ahí vas a dar informaciones a esa parte. Pero mínimo aquí lo que busca es que tu conexión sea un poco más segura y privada. Mitch, si quieres, muéstranos las IPs. Muéstranos allá arriba el... ¿Me alcanzan a ver? Por aquí, bueno, los voy a seleccionar. A ver si se ven un poquito mejor. No, muéstranos donde se ve cómo se están enmascarando las IPs. Ah, ok. Bueno, aquí va a dar un 3D IP. No pasa nada. Ahí vemos que cuando entras al navegador Tor, automáticamente el protocolo te enmascara la IP. Entonces, tenemos una IP por ahí de, creo que de los Estados Unidos, una de Dinamarca. Entonces, esto lo que hace este navegador es que va dando más saltos en el Internet. O sea, cuando nosotros entramos a Internet y navegamos en una página, google.com, llegamos directamente de nuestra máquina, hacemos la conexión a los servidores que están allá. Lo que hace el navegador Tor y la Deep Web es que son más altos. Entonces, como son más altos, es más difícil rastrear por ahí las conexiones. No es imposible, pero es un poquito más complicado. Esto hace también que cuando nosotros entremos a la Deep Web o cuando utilicemos el navegador Tor, es más lento que los navegadores normales. Entonces, si ven que es más lento, es normal. Es porque se están haciendo más altos y tarda un poquito más en hacerse las conexiones. De hecho, otro punto que también es importante es como comentábamos. Una recomendación cuando se conecta a este tipo de sitios es usar una máquina virtual. ¿Por qué? Porque así se desechan, no dejarás los. Aparte de que el propio navegador utiliza un proxy para protegernos, el mascarado. También siempre se recomienda usar una VPN. ¿Por qué? Porque es una capa más de seguridad y va dejando menos rostros de huellas. Ahorita vamos a ver el siguiente sitio. Aquí no sé, Paco, si por ahí que está comentando el chat. ¿Alguna duda? ¿Algo que digan por ahí? Todos están que quieren ver GOR, pero no les vamos a poner GOR. No se pongan de locos. Heremos enseñado cosas tal vez un poco más interesantes, pero no se preocupen. Vamos escalando poco a poco. Sí, sí, sí. Porque que se vayan calmando un tantito. Creen que es lo único que van a encontrar ahí, pero no. O sea, estamos hablando de que de entrada tienen Facebook en la Deep Web. Es un formato de Facebook. Este, más, más privado. Tienen otro, otro modelo de navegación y de seguridad. Las páginas piratas, por ejemplo, la famosa esa Z Library. Este, hermano, no sé si la tengas por ahí y que la pudieran ver. De hecho, está en la Deep Web. Es una Liga Onion, precisamente, la que está ahorita. Pero volvemos a lo mismo. Para entrar de nuevo al Z Library, te tienes que hacer todo el proceso de tener la máquina virtual, tener Tor, tener protectores de IP, tener antivirus, tener varios protocolos de seguridad. No es como que, ah, voy a meter. Y como les han dicho en 20 mil videos de TikTok, pues agarra tu celular y baja Tor y métete a la Deep Web. Por favor, nunca hagan eso. No se anden metiendo desde su celular a la Deep Web. Es la peor tontería que pueden hacer. Entonces, esa es la Z Library. Esa es Imperial Library. No, de hecho, algo que iba a comentar. Específicamente ese punto es que la Z Library ya fue tirada. ¿Ya la tumbaron también? La tumbaron. Y eso también provocó, justamente, los temas que queríamos tocar de seguridad, es que ya levantó muchos sitios falsos para intentar robar datos, haciéndose pasar por la nueva Z Library. Justamente este servicio también ya tenía, de hecho, tenía su bot en Telegram, que es otro servicio que se está utilizando muchísimo para todo esto. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Hay que mucha gente que quería verificar si estaba activa, pues ya todas esas ligas estaban caídas. Entonces, fue una forma de comprobar que las ligas que estaban compartiendo del nuevo sitio realmente eran falsas y era para robar información. Y para los que están preguntando, esto es la Deep Web. No sé qué esperan ver como si fuera una película y que va a haber calacas con sangre escurriendo en las paredes. Esto es la Deep Web. Esto es a lo que se van a meter. Un buscador lento de texto, imágenes feas. O sea, feas no de que sean de gore, sino feas de que están mal renderizadas, mal pixeleadas, muy pixeleadas. Esto es lo que vas a encontrar en la Deep Web. No vas a encontrar un sitio así impresionantemente renderizado en 3D donde vas a andar caminando en un túnel oscuro. Esto es la Deep Web. Para todos los que están diciendo, ahora sí ya entra. Estamos desde hace media hora en la Deep Web. Esto es la Deep Web. No crean que es nada mágico. Sí, 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 sí. Es importante tomar esas precauciones cuando se va a entrar. Ya comentó Paco el tema del navegador. Hay ciertas recomendaciones. Por ejemplo, si nosotros entramos al navegador y hacemos la pantalla grande, eso ya le da información a la gente. O sea, por ejemplo, de en qué máquina estamos, con alguna búsqueda. Entonces, son ciertas cositas que debemos de tener mucho cuidado. Por ejemplo, la Deep Web también ahí no está regulado. No hay regulaciones en la Deep Web como en la web normal, donde hay protección de datos, donde las empresas nos protegen. En la Deep Web no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros entramos, metemos nuestros datos, metemos nuestras contraseñas, no sabemos en qué servidor está, no sabemos quién tiene esos datos. Entonces, hay que tener mucho cuidado también al entrar a la Deep Web y qué datos metemos, qué información personal metemos a las páginas. De hecho, un punto importante ahorita hablando un poco de estos mitos y así, es que mucha gente piensa que Deep Web y Dark Web son lo mismo. Y sí tienen una diferencia. Podemos, a veces, una forma un poco coloquial de llamarlo, es que Deep Web es justamente todos estos sitios que no están indexados, que es casi todo el internet. Yo creo que dicen el 90% aproximadamente. Y después está lo que es la Dark Web, que son toda esta parte que se creó, que tampoco se inventó como para un fin malicioso, sino que fue hecho con un fin de privacidad. Que esta privacidad después aprovechó para vender rogas y otro tipo de productos, pues sí, pero no fue creado con esa intención. Igual hablando de servicios que, por ejemplo, pueden aparecer, pues está la parte de mensajería o correo, que en este caso puede estar el servicio de ProtonMail. Puede que algunos también lo conozcan. Aquí tiene este sitio. Y, bueno, aquí ya tengo, por ejemplo, un correo que creé justamente para enseñarles cómo se ve. Y, bueno, es como cualquier otro servicio de mensajería. Entonces, aquí es parte de lo que sirve. ¿Para qué sirve? Pues, bueno, registrarse a sitios. Pero, bueno, ya para la gente que anda un poco de morbosa, ya vamos a entrar a un poquito de detalles más delicados. ¿Qué más se puede hallar? Ya con todo esto que enseñamos, pues también existen ya los markets. Aquí, pues, digamos que hay un poquito de cosas diferentes a Amazon. Aquí ya podemos encontrar cositas un poquito que ya algunas pueden ser ilegales. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos, me parece que ya lo deben estar viendo. Tenemos una sección iniciada, ya que aparece mi carrito. Y aquí ya es donde aparecen diferentes productos que se pueden conseguir aquí. Ahora aquí, que es lo que les comentamos, siempre está la parte de seguridad, porque, por ejemplo, vamos a ver un poquito todo lo que se puede conseguir aquí. No sé si se ve bien o le hago un poquito más de zoom. A ver, dale un poquito más de zoom. Igual, sería bien que platicaras un poco sobre lo que haces y por qué se te hace tan fácil meterte a la Deep Web. O es que eres un usuario normal y te descargaste Tor y así de la nada te pusiste a buscar en la Deep Web, onion.com, ¿no? Ok, bueno, sí, justamente en este punto, sobre por qué estamos navegando a la Deep Web, por qué lo estamos enseñando. Nosotros, como estamos en una empresa de seguridad donde tenemos un servicio de ciberinteligencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo vamos a ver un poquito con unos ejemplos más adelante, pero seguramente ya hemos escuchado que muchas empresas todo el tiempo son atacadas. Todo el tiempo sufren ransomware o les hacen robo de información, bases de datos. Entonces, aquí lo que utilizamos es con estos servicios de inteligencia buscar toda esa información que las empresas pierden y son vulneradas en la red. Entonces, muchas de esas bases de datos, ¿dónde terminan? Terminan en la Deep Web. Actualmente, una herramienta que se está utilizando mucho para eso es Telegram. Ya existen muchísimos grupos donde venden bases de datos que fueron fiortadas. Entonces, ¿aquí qué es lo que hacemos? Navegamos en todo este tipo de sitios, sobre todo en foros de hacking, donde estamos buscando las empresas que han sido atacadas, bases de datos que han sido vulneradas, sobre todo para las empresas que tienen este servicio de ciberinteligencia, notificarles. ¿Sabes qué? Una base de datos tuya fue vulnerada, actualmente está en venta o está libre en la Deep Web o en Telegram incluso. Entonces, ¿aquí qué es lo que hacemos? Pues, hacen una respuesta a incidentes para bloquear todo este tipo de contenido. Entonces, digamos que en nuestro caso, este es un motivo muy importante porque solemos navegar en este tipo de sitios para prevenir a las empresas o incluso a usuarios y que sepan cuando sus contraseñas o otros datos son vulnerados. Sí, hay varios casos o hay varios ejemplos de para qué se puede utilizar la ciberinteligencia. Ahorita que Mitch nos muestra una página más adelante y les damos unos, les platicamos un poquito algunos casos, algunos ejemplos de lo que se hace. Pero aquí básicamente es entrar a la Deep Web, ver qué es lo que hace. Es, por ejemplo, este tema de los mercados de la Deep Web, del mercado ilegal, también es un tema interesante porque sirve como una forma de lavar los bitcoins, de lavar el dinero. De hecho, cuando los atacantes, cuando los hackers atacan, sacan dinero, secuestran un servidor y les pagan dinero en bitcoins, muchos de lo que hacen es entrar aquí y comprar mercancía. Entonces, es como una forma de lavar el dinero. ¿Qué puedes encontrar? Mercancía robada, puedes encontrar armas, puedes encontrar drogas, puedes encontrar tecnología, puedes encontrar un montón de cosas, hasta servicios de hacking. O sea, si tú no lo haces, puedes encontrar aquí a alguien que lo haga por ti. Por ejemplo, todo esto, ¿no? Que dicen que nos hackean cuentas de Facebook, nos hackean, ojo, aquí hay que tener cuidado porque la verdad es que no es tan simple hackear una cuenta. Nosotros se los decimos como expertos en ciberseguridad, no es tan simple. Muchas veces esto no es realidad, muchas veces solamente nos hacen los cobros, muchas veces sí. Entonces, lo que nosotros aquí recomendamos es mejor no tratar de contratar estos servicios. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, hoy en día, es mucho más fácil encontrar, no necesitamos ser expertos en ciberseguridad para poder hacer un ataque. O sea, puedes contratarlo. Hay gente que, hemos conocido gente que contrata por ahí un servicio, que contrata una aplicación o algo para empezar a ejecutar cosas. El problema es que te arriesgas. Cuando uno no es experto, cuando uno no sabe cómo protegerse, pues te arriesgas. ¿A qué? A perder información, a que te roben, a que te hackeen, a que también te hagan cosas. Entonces, entrar a la Deep Web, imagínense que es como entrar a un campo de batalla, como entrar a una zona de guerra. En algún momento, una bala perdida te puede tocar. Entonces, es lo mismo entrar a la Deep Web. Sí, de hecho, un punto que también es importante, es justamente, digamos, esta es una plataforma de un marketing. Aquí se puede comprar como si fuera un Amazon, como si fuera un Aliexpress, pero con todo esto, también obviamente hay vendedores que lo único que van a buscar es estafarte, robarte dinero. Entonces, por ejemplo, aquí, pues pueden haber muchos servicios que sí, efectivamente hay alguien que te lo vende, pero también puedes encontrar toda tu parte que intentes comprar algo que es muy barato y también te están estafando, algo que también puede pasar en la red normal. Si quieres, abre una pestaña, ¿o tú, Paco, quieres que abramos alguna pestaña de las que están por ahí, arriba? A ver, subele, Mitch. Mira, por ejemplo, este tema de las tarjetas. Son tarjetas que venden en la Deep Web, números de tarjeta, te dan el número de tarjeta, te dan la fecha de expiración y dan el código atrás, entonces ya se puede utilizar. Ahí tiene un saldo, te dicen una tarjeta de 3,000 dólares, con saldo de 3,000 dólares, te la dan en, no sé, 500 dólares. ¿De dónde salen todas esas tarjetas? Pues de la información que se roban los usuarios, por phishing, por vías técnicas, llegan a la Deep Web. Entonces, puede ser que en algún momento alguna de nuestras tarjetas, si no fuimos cuidadosos, esté ahí. Aquí, ¿cuál sería la recomendación? Si ustedes tienen una tarjeta virtual, utilícenla. Hoy en día, los bancos, hay servicios que nos ofrecen tarjetas virtuales donde cambia, hay un número virtual para poder hacer compras en internet, cambia el número de tarjeta y también cambia el código que está atrás, el CCC, el CBB, que es el código dinámico. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de utilizar estas tarjetas dinámicas, hay que utilizarlas para compras en internet, principalmente. De hecho, no sé si lo notaron, pero justamente muchas cosas están en descuento, ya en estas cosas raras que ocurren por aquí. Si vemos al inicio del sitio, tienen descuentos de Navidad. O sea, para que incluso son cosas que van actualizando. Hasta de Black Friday hubo descuentos. Sí, como que se van actualizando por temporadas. Digo, mira, aquí ya hemos estado, en este caso, ya tienen una promoción del 20%, 20%. Y, bueno, igual nos podemos ir a la parte de la mercancía. Aquí, por ejemplo, es otro detalle muy curioso. Seguramente muchos han escuchado la parte de las Mystery Box. Es algo que también se puede llegar a buscar aquí. Y al igual que mucho otro tipo de mercancía, ¿qué es lo que pasa con esto? Que evidentemente, si tú das tu dirección de tu casa, o sea, puede que sí te llegue esto, pero puede que te llegan más sorpresas. Ahí sí te llegue la camioneta blanca con los militares con tenis. Sí. Hay un video en Facebook donde están abriendo una caja y llega atrás gente. O sea, están abriendo una caja en vivo. Creo que está en YouTube. Alguien, una persona está abriendo algo que compró en la Divweb, una caja misteriosa, y de repente llegan por atrás y lo agarran y lo secuestra. No sabemos si es fake o no, pero eso nos da una idea de que puede ser peligroso meter nuestra información en la Divweb. Bueno, aquí estamos viendo muchos comentarios de supuestos compradores, muy felices con su mercancía, pero pues realmente como todo esto aquí se maneja desde el anonimato, pues no hay nada que nos confirme que es algo legítimo. Ahora, por aquí, vemos aquí esta fotografía de supuestos clientes. Aquí, por aquí, Paco, no sé, algo que a la gente le interese ver en especial en esta parte o algo que a ti te esté llamando la atención de una vez aprovechando que estamos por aquí. Preguntaban precisamente de lo de las cajas misteriosas, este, que cómo funcionan, pero pues ya les acaban de decir. Tienes ahí una página, ¿no, Mich? Nada más para verla. De hecho, creo que aquí en este mismo market tienen su propia categoría. Vamos a revisar. Dice, por ejemplo, realmente aquí, esta. ¿Realmente una VPN te puede cuidar cuando entras a la Divweb o no? ¿Realmente qué? Te puede cuidar. Ahí te la puse, se ve abajo, este, una VPN te puede cuidar cuando entras a la Divweb o no? Porque ya ves todos los mitos de que, ah, pues nomás pon una VPN. Ah, pues nomás, ah, pues nomás, este, tápale la cámara. Ya, este, ya, seguro en la Divweb, mira, ahí estamos bien seguros en la Divweb. Sí, lo que pasa que la Divweb, bueno, lo que pasa que la VPN lo que hace es que crea una conexión segura entre mi máquina y la Divweb. Entonces, nadie va a poder del exterior sacar esa información, espiarlo o poder observar. Pero ya todo lo que pasa dentro, eso ya es parte de nosotros. eso no nos va a poder cuidar la VPN. O sea, si nosotros metemos nuestra información, nuestros datos y todo, pues eso no lo va a poder cuidar la VPN. La VPN es un, una, una protección extra y es una recomendación tenerla para que alguien no pueda espiar nuestros datos, no pueden espiar, espiar nuestra información, pero ahí la respuesta sería, sí nos ayuda, pero no es totalmente que teniendo una VPN ya vamos a estar seguros. Entonces, también hay que tener cuidado en eso. Sí, realmente te está protegiendo tu conexión, pero si tú te metes a un sitio y metes tus datos o abres un link que no deberías, pues al final también te estás vulnerando de alguna manera. De hecho, no sé si lo notaron, aquí justamente tengo aquí la advertencia de que, bueno, me dicen que si quiero todas las funciones, habilite JavaScript. ¿Esto por qué? Porque antes de abrir mi navegador lo deshabilité justamente por seguridad. Entonces, son de esas pequeñas cosas que son recomendables de utilizar si queremos estar un poco más protegidos. La parte de ahorita de las Mystery Books no la veo en este Market. Tenemos otro, ahorita lo vamos a revisar ahí. Entonces, mira, ya nada más para cerrar este que teníamos abierto. Cosas que ahorita me llamaron la atención que se ven interesantes. Aquí supuestamente puedes pagar 200 dólares y te hackean tu sistema escolar. Son algo sospechoso. Servicios de denegación de servicio. Algo que vamos a ver, yo creo que un poquito para cerrar es que ya existe... ¿Cómo? El DDoS, digo. Ajá. De aquí lo venden como un servicio. Si quieres un ataque, pues mira, aquí pagas unos 90 dólares o 160 si quieres la versión premium y te lo haces. Aquí, bueno, ya lo estábamos comentando con Paco. Ya existen grupos de hackers que venden sus servicios de... más bien venden su malware o el ransomware como una suscripción estilo Netflix. Ahorita lo vamos a ver al final, pero digamos que ya por aquí vamos apuntando un poco. Por ahí, ¿querías decir algo, Sergio? No, que quería comentar justamente lo que dijiste de los servicios de hacking. Por ejemplo, el tema del DDoS, pues ¿qué es lo que hacen? Te piden la dirección o te piden la página web de lo que quieres atacar y ellos ya con sus máquinas de bots, con todas sus granjas de servidores empiezan a enviar los ataques hacia el servidor y pues lo terminan tumbando, lo terminan tirando. Bueno, por ejemplo, ya nomás para cerrar, pues vean, aquí está su supuesto carrito, si quisiéramos un iPhone 14 promo, contiene su descuento navideño. Descuento de Black Friday. Sí. Pero, mira, lo importante, ya nos está pidiendo que le demos JavaScript para terminar la compra, entonces, bueno, detalles que hay que tener en consideración. Pasemos a la siguiente que tenemos por aquí. Dice, por ejemplo, que si la máquina virtual te protege al 100% de los virus. Lo que pasa es que la máquina virtual, lo que hace es, entras a la Deep Web y si descargas o haces cualquier cosa, se queda en ese entorno virtual, se queda como en un, en una cajita dentro de tu navegador. Entonces, aquí lo que hace Mitch es que entre la máquina virtual, tiene una máquina virtual, entra al navegador y si quieres cargar o cualquier cosa, después elimina esa máquina virtual y ya todo se borra. El problema es cuando tú pasas información de esa máquina virtual a tu máquina. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener separada la máquina virtual de tu máquina principal, de tu información, para que nada se vaya a pasar hacia, hacia tu máquina. Si abres tu máquina virtual, haces ahí tus cosas, no pasas nada hacia, hacia tus archivos principales, no importa, la puedes borrar. También es importante considerar que evidentemente los atacantes y los riesgos van evolucionando, se hacen más peligrosos. Actualmente, ya también existen muchos riesgos de que en una máquina virtual la estás ejecutando, pero está compartiendo ciertos componentes de tu computadora como la cámara web, pues sigue siendo lo mismo. Al punto, si te atacan por ahí, pueden ver tu cámara. Si se está compartiendo con la máquina virtual. Y bueno, ya cerrando esta parte, pues vemos que incluso hasta está la famosa documentación, documentación del COVID-19. Pasaportes falsos, que se necesitan un poco caritos para esto. Y pues licencias de conducir. Entonces vemos que realmente aquí es un mercado donde manejan todo tipo de información. Y a partir de aquí nos pasamos a este segundo, donde, pues bueno, aquí también tiene, tiene su propio sistema, tiene su propio carrito, tiene su sistema de monederos donde se le carga por medio de bitcoins o otras criptomonedas. y pues llevan aquí, bueno, lo primero que aquí brinca, pues ya son un poquito de rogas. Pero si nos brincamos un poquito por aquí, incluso aquí se puede conseguir la parte de guías y tutoriales. Hasta arte, según esto. Hay tutoriales de cómo hacer y cómo comprar y todo, ¿no? Sí. Aquí tiene su protección en error, tiene un captcha. Creo que es de los más seguros que he llegado a ver. Tengo que... Perdí el 6. Creo que ya conté. A ver si ahorita te deje entrar a ese. Pero bueno, aquí, por ejemplo, este sitio es justamente para evitar ataques de negación de servicio y así. Tiene un captcha donde tienes que seleccionar del 1 a 9 en orden y aparte te los va cambiando. Entonces, creo que hasta para un humano es medio complicado, pero bueno. Y luego, si no sabes números romanos, peor. O si no sabes inglés. Que todo el mundo cree que lo único que hay en la Deep Web es gore y terror, que les pongas algo de miedo. Quieren ir a los Red Room. Quieren ir a los Red Rooms a comprar golpes. No, no, no. Ese es un ruego que solo se puede hacer una vez. Déjenme... No, aquí está un ruego. Esto no lo está identificando. Uno, dos, tres. Bien, estamos hablando. Ah, aquí está el Coro. Cinco, seis. Ya creo que ahora sí estuvo bien. No, bueno, me deslogué. Ahorita vuelvo a loguearme aquí. Lo voy a quitar para... Tienes seguros. No tienes, no tienes esas páginas de conspiraciones donde tienen los, los, este, los restos de aliens y esas cosas. A ver, esos son más de foros. Si quieren, vamos a ver. los reddits oscuros. Vamos a comprarles un alien aquí. Si no, lo podemos hacer en vivo. Si quieren, lo puedo poner aquí. ¿Cómo? Con estos famosos buscadores. Como ya les habíamos comentado, lo único que hacen es como un Google o así. Podemos poner ciertas palabras clave. Y estos son sitios que un poco manualmente tienen que ir indexando todas estas páginas. Vamos a poner alien. A ver qué sale. Entonces, tenemos este segundo navegador que se llama AMIA. Ponemos aliens. Dicen que si, que había oído que tienen algún, que si, que si ven contenido ilegal o algún video pueden ser rastreados y pues, el rastreo es lo, lo más fácil que pueden hacerte. O sea, es lo mínimo que te hacen. Todo el tema de rastreos por IP, el fingerprint de tu computadora que ya no es nada más el IP, sino es este, qué procesador tiene, qué pantalla tiene, qué equipo es, cuánto RAM, tu historial, un montón de datos que te pueden sacar. Entonces, eso los tiene tu equipo, los están rastreando, todas las cookies, toda esa información, aparte de que, por ejemplo, en Estados Unidos ya es por ley que pueden hacer el, la, la retención de información de tu proveedor de internet. Si andas metiéndote a cosas así, medias ocultas, y medias prohibidonas, puede llegar con una orden federal y decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar todos los datos que sacaste. Me acaban de etiquetar en un video de uno que le metieron una multa de 3,000 pesos por andar dejando películas piratas en Estados Unidos. Entonces, para los que decían, ay, no pasa nada, váyanse a Estados Unidos y van a ver cómo se les va a pasar. De hecho, no pasan todos los routers, pero hasta ahí vi un meme en la mañana de, para los que no lo saben, hay algunos routers o modems que guardan tu historial de navegación. Cuando me enteré que mi modem guarda mi historial de navegación y eso, aunque utilicen un proveedor de internet, sí, aunque utilicen pantallas de incógnito, de todos modos, porque hay veces que abren su pantalla de incógnito para entrar a visitos prohibidos, pero de todos modos esa información se queda guardada, entonces hay que tener cuidado con lo que estamos buscando. Es interesante, vamos a abrirlo. Aquí parece que abrimos por un sitio, se me figura Wattpad, donde alguien literalmente escribió su teoría sobre extraterrestres en, obviamente en Nonion. Entonces, bueno, aquí alguien escribió su teoría y está en español. Es un milagro porque esto está en inglés. Que Jonathan no habla. Tanto mundo preguntando Jonathan que por qué no habla. Estoy impactado. Impactado. Yo creía que los aliens no existían. No, que quieren fotos de aliens y restos de aliens y acá ya ves cómo son bien. Ok, bueno, ahí es más bien lo que podemos hacer que incluso se puede encontrar en la red normal. Ya están todos estos sitios. Especialmente lo que se iba a decir, o sea, todos los sitios estos GOR y todos esos de aliens están en la web normal. ¿Para qué te vas a meter a la web a buscar eso? O sea, aquí es realmente cuando vas por algún tema muy específico que vas a buscar algún contenido o muy ilegal o muy difícil de encontrar. Por ejemplo, el tema este de los ransomware. Cuéntales esto. Bueno, justamente te está viendo en pantalla para lo que comentamos un poquito hace rato, pero ya existe este término de así como software o service o software como servicio, el ransomware como servicio. ¿Qué significa esto? Que ya hay muchos grupos de hackers que lo que hacen es venderte una suscripción para que te den su ransomware. Entonces, tú pagas una suscripción mensual, ellos te dan este programa malicioso y tú lo intentas destruir. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente se van infectando muchas empresas y aquí tienen lo que le llaman su muro de la vergüenza, su well of shame. Entonces, ¿qué es lo que pasa si vamos bajando? Todas las empresas que han hackeado o que han sido frío víctimas de un ataque con este ransomware, en este caso se llama Ragnar Locker, hay muchísimos, este es solo uno, pues podemos ir viendo toda la información que se les firmó. Vamos a ver, esta es el company. También como estamos hablando de algo global, pues van a haber muchas empresas que seguramente nadie va a ubicar. Avalon, AyoQuest. Y que son empresas también que probablemente no pagaron el rescate, ¿no? Porque estamos obviando, pero el ransomware es un malware que encripta todos los archivos y te piden normalmente un rescate. Entonces, si no pagas este rescate, lo que hacen es publicar esta información para que otros hackers ocupen en este tipo de foros la información para hacer otro tipo de ataques. Entonces, digamos que sigues vulnerado o más bien vulnerable porque tu información sigue ahí. De todos modos, también si pagas puede existir el riesgo que de todos modos suban tu información porque nada te asegura que te devuelvan tu información o que no la publiquen. Entonces, digamos que ahí es como tirar una moneda al aire. De hecho, que termine de cargar. Que compres una Coca-Cola, que compres un Zuru, que compres una casa del Infonavit. Quieren que comemos algo en vivo. Quieren que compres un Zuru tuneado. Que compren a Messi pelón. Por ejemplo, ¿está el foro este del hackeo de los 500 millones de cuentas de WhatsApp? Podemos buscarlo. Otro foro es que justamente algo que es interesante es lo que comentábamos. Todo el tiempo el FBI, bueno, cualquier otro servicio de inteligencia tiene sus sitios. Otro sitio que era muy popular, el Red Forums, también ya se cayó. Entonces, bueno, obviamente se cayó este que era uno muy importante pero pues van surgiendo nuevos, ¿no? Siempre hay gente que intenta innovar. Lo peligroso de todo esto es que igual que pasó con la library Z, surgen también muchos sitios que lo único que buscan es robar información. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Es que ustedes están revisando. Evidentemente, siempre que hacen este tipo de búsquedas van a aparecer muchos sitios que son falsos que lo único que buscan es robar información, pero pues también es buscar cuáles son que pueden llegar a ser legítimos. Sí, igual desde el punto de vista ya de la ciberinteligencia también es un tema interesante porque mucha de la información que se puede buscar aquí en la Deep Web nos da información de los grupos de hackers. Tuvimos por ahí un caso donde hackearon, donde secuestraron unos servidores y buscando información en la Deep Web pudimos encontrar un manual del grupo delictivo y todo y se pudo por ahí hacer cosas y rastrear. O sea, la Deep Web es como estar el juego del gato y el ratón. O sea, está el hacker, estamos los que los queremos, los que queremos protegernos, luego está el hacker atacando, entonces está definiendo todo esto, todo el tiempo está buscando información, está buscando qué hacen para estar ahí como contrarrestando, como contraatacando. Sí, este sí se manchó. Dice, yo no quiero comprar nada, quiero vender a mi suegra. Como anécdota muy curiosa, también hablando de toda esta parte que está aquí, hubo una mujer, una chica que intentó contratar a un sicario para matar a su pareja en la Deep Web, pero le salió mal porque justamente eran, digamos que el que contrató era de esta policía encubierta, entonces indirectamente a la policía le dijo, ¿sabes qué? Quiere matar a su esposo, a su pareja, a su esposo, y pues ya la arrestaron. Y la arrestaron en cambo. Tienen que tener que ver un poco con eso. No, no manches. Este, espérame, ¿qué dice acá? Ah, ya se me fue la pregunta. Es que de repente información de Corea del Norte, no, espérate, no es algo. Hay gente, ¿quieren ver un arresto en vivo? Arrestos en vivo, órale. No, nosotros quieren que nos arresten para abrir todo eso. Sí, te van a llegar los SWAT ahorita. FBI. Hablan del hacker que eliminó contenido de la Deep Web. pues es, ese cual fue. Es que yo creo que hasta entre ellos se pelean, ¿no? Sí, 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 también están viendo, sí, como dices, entre ellos se pelean, también están ahí subiendo información, borrándose cosas, tirando servidores. ¿no tenías ahí la página de las boxes, Mitch? Ah, es que, es que, deja de iniciar sesión de esa marca, lo que estaba haciendo es que cargue esto, es que ya me, digamos que justamente bloqueé tantas cosas que al final había siete que no estaban cargando. Ahorita ya lo hice un poquito más previsivo, ya cargó lo de las empresas que fueron atacadas. Entonces, bueno, le decíamos, esta es una empresa que fue atacada por Ragnar, Locker, de Malinical, quién sabe de qué país sea, de hecho no sé si lo hice por ahí. Ah, bueno, aquí tiene su dirección. De Japón. Y, bueno, aquí dice su cantidad de empleados, el sitio web de ellos y, pues, el valor. ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí podemos descargar la base de datos de todos los archivos que le robaron. No manches. Bueno, aquí no estuvo tan grande, dice que fueron unos, ah, no, mentira, leí mal, teras, cinco terabytes de información. ¿Cómo no está? No, si poquito. Te cabe en tu USB. Ándale. La portátil. Ahí, para todos los que tienen la USB, ahora le echenle cinco terabytes. Entonces, justamente cuando hablamos de estos servicios de ciberinteligencia, donde checamos toda la información que está vulnerada, pues, supongo que en Limical fuera un cliente nuestro, pues, se le tiene que pasar este informe. ¿Sabes qué? Te acaban de robar cinco terabytes de información. Y te están pidiendo seis millones de dólares. Sácate las guabuchas. Aquí lo vamos marcando para que sea más visible. Y aparte, bueno, son lindos. En cambio, en moneda japonesa. Pero, bueno, aquí justamente, pues, si queremos bajar toda la base de datos, aquí está disponible para descargar. Evidentemente, puede haber grupos de atacantes o algún hacker que quiera descargar esta base de datos para buscar información sensible y atacar a esta empresa. Y así no es todavía más daño. Pero, bueno, aquí suben algunos de los archivos que les robaron de forma de ejemplos. Y aquí están como imágenes. Aquí podemos ver que son cuestiones legales. Bueno, pero aquí les robaron acuerdos de confidencialidad. Manches. Aquí algo muy importante es que tal vez en México no pase mucho, pero en muchos países, bueno, en México ya debería pasar, pero en muchos países no le dan tanto seguimiento a veces. Pero, en muchos países hay multas. Si tú, si una empresa es hackeada, la multan. Por no proteger correctamente los datos. O igual están obligadas a avisar de que fueron hackeadas, porque si no avisan y se enteran, ahí llegan las multas millonarias. Y de hecho, sí pasa en México. O sea, México es uno de los países más atacados en América Latina y de los que más atacan con ransomware. El problema de México es que no hay muchas regulaciones y la ley todavía no está bien como para todo este tipo de cosas. Pero ahí estuvo el tema del hackeo de la Sedena, cuando hackearon la lotería. Por ahí también hubo una base de datos del INE que la vendían en la deep web. Hasta en Tepito la podían encontrar. No manches. Lo hackearon y esa ya tiene tiempo. Entonces está toda la base de datos del INE, con los datos, la información, la dirección de las personas. Entonces sí pasa en México, pero no está tan regulado. Es uno de los problemas que hay ahorita aquí en México. De hecho, el de la Sedena por ahí andaba en la web normal, ¿no? Ni siquiera estaba en la deep web, todo lo que se habían robado. Sí, eso ahorita lo podemos enseñar como un plus, pero justamente este grupo de hacktivistas, el de las guacamayas, que atacaron a la Sedena y a Chile, me parece, no me acuerdo la verdad. Ahorita lo checamos, se los podemos poner. Pero eso está en la red normal. Ahí no hay que hacer ni TOR ni nada y son todos los archivos que les atacaron. Entonces, pues, realmente. Es cierto que hay como monstruos en la deep web. No, esos son cuentos. Ya pasamos a las teorías más conspirativas. Sí, nada, nada. Es como un iceberg. Cada vez entre más profundo bajamos, más se va viendo. Quieren ver secretos del área 51, te digo, quieren ver aliens, así de que se vean los aliens ahí, todos despreparos. Estoy iniciando una nueva sesión en el market que se cerró, en que me pedían muchos numeritos, pero. Hay que comprar agua en polvo. Tienes ahí la, la, la luz creadora, no. Llamándote patrino, manche. ¿Cómo le llamas? No. Ahí me dio un captcha más loco todavía ahorita. El caso Valenciaga no necesita la deep web para el caso Valenciaga. Tampoco. Hasta ahora subió un video de eso. Este, ¿qué me preguntaste, search? La mezcladora. Ah, vamos a abrir esto. Por ejemplo, así como existe lavado de dinero real, también existe lavado de bitcoins. Hay muchas páginas que ofrecen ese tipo de servicios. Entonces, vamos a abrir este sitio. Que si podrías comprar, mira, está bueno, si podrías comprar uranio. Ande, cabrón. Yo creo que ahí. Yo creo que sí. No sé para qué quieren uranio, pero yo creo que se descubrieron la película. Voy a volver al futuro. Ah, sí. Vamos a ponérselo aquí. Pero este es un sitio que ofrece lavados de bitcoin. Tú aquí metes tu billetera. No manches. Y la empiezas a mezclar con múltiples transacciones para que sea más difícil de rastrear. ¿Qué tal? Este es un ejemplo. Y solamente se quedan con una pequeña comisión. O sea, tú les das un bitcoin y se quedan con el punto uno. Bueno, los que tienen un bitcoin, porque ahorita el bitcoin está bien caro. Pero por ejemplo, los hackers, los que roban a los que secuestran información y les pagan el rescate, pues se meten a muchas de estas páginas para lavar sus bitcoin y poder comprar y poder ahí hacer. Para que no los cachen, porque a fin de cuentas las carteras sí pueden ser rastreadas. Sí, las carteras sí pueden ser rastreadas. Eso sí. Aquí le estamos explicándonos para que vean cómo funciona. Para que hagan la mezclada. Le decimos qué tan mezclado, por así decirlo, o muy malmente. Bueno, no quiero poner como qué tan seguro. ¿Qué tantas veces quieres que se ha mezclado? Y ya dependiendo de eso, pues ya te dice su nivel de seguridad. Y qué tanto tiempo va a tardar en mezclar tus bitcoins con otras billeteras, que al final te lo regresen, para que sea más difícil de poder que alguien los rastee. Entonces, así como habíamos comentado por ahí en el market, que lo usaban para lavar comprando mercancías, sí, pues también es de esta manera. Quieren meterse al Vaticano. Quieren la receta de la Coca-Cola. No, hombre. De la Coca-Cola. De la Coca-Cola. ¡Han perdido ustedes, amigos! Eso no se puede conseguir ni en la Deep Web. Nadie sabe de qué está hecha la Coca-Cola. Ah, que les platiques de las capas de la Deep Web, el icebergcito. Hay una imagen, puedo buscar desde la... Bueno, digamos que así como muy simplificado, es Deep Web, Dark Web, hay muchas más, hay una que se llama Mariana, pero ya la última es la más profunda, donde medio se sabe coloquialmente, pero incluso ya cuestiones militares, cuestiones del gobierno, ya es una cuestión donde tienen archivos, de hecho, si la memoria no me falla, por ahí viene un poquito también todo lo que fue de Snowden, este famoso hacker que logró sacar archivos, si quieren buscar casos de OVNIs, tengo entendido que él liberó muchos archivos acerca de OVNIs, pero bueno, digamos que la capa más profunda de la Deep Web está esta parte militarizada, donde manejan ya una cuestión más de los gobiernos. Ya no guardan sus cosas en USB, ya las meten ahí. No hay mucho más seguro. Bueno, aquí estábamos en otras empresas, estoy en Estados Unidos, 300 GB de información, creo que esta fue la más chiquita que vi ahorita, 7 megas, no sé que le han robado en 7 megas de información a esta empresa, pero es de Portugal. Y bueno, aquí se ve que es un archivo japonés. Sí, igual para los que se están preguntando, cómo es que van navegando, cómo van entrando cada vez en capas más profundas, pues es básicamente lo que, lo que nos estaba ahorita mostrando mucho, empiezan a buscar en navegadores, palabras, palabras clave, palabras comunes, y de ahí los empiezan a enviar a foros. En algún foro pueden encontrar algún comentario que alguien diga, yo encontré tal información o tal video en tal liga, entonces se meten a esa liga, así como que le van explorando, le van escarbando y van así entrando cada vez a un poco más profundo, que como comentaba al principio, el punto es que son ligas, son URLs, que es bien difícil de encontrar, que a lo mejor alguien por ahí se encontró, alguien tuvo la información de la liga específica para poder entrar, entonces se van metiendo así de cada vez más profundo, cada vez más profundo. Todo lo que está aquí, lo que ustedes pueden encontrar, pues es la información más básica, por decir de alguna manera. Ya cuando se empiezan a meter a los foros, van a encontrar un foro, un blog donde diga, aquí encontré este video, y ahí ponen el link del video, ya se meten y como comentaba Paco, aquí no van a encontrar cosas bonitas, no van a encontrar páginas bien hechas, no es una página. Eso es todo lo que están viendo, es pura deep web. Pero eso es una lista, esto es un sitio que se encarga de notificar, que sitios ya están caídos, como decíamos que todo el tiempo están tirando sitios, así como los levantan, los tiran, pues bueno, los rojos son todos los sitios de deep web, que ya están caídos, que utiliza el protocolo Union, y los verdes son los que todavía funcionan. ¿Qué es lo más común, por ejemplo, que puedes hacer en la deep web? Porque si hackeo de datos, comprar virus, comprar armas, comprar o cosas así de esas feas, de que te metes a los cuartos rojos, y andas ahí viendo peleas clandestinas. Sí, yo creo que lo más común es todo el tema de compra de cosas ilegales, es como que lo más común, a lo que toda la gente se mete por ahí a la deep web, y a observar cosas, hay gente que no compra, pero nada más se mete a observar. De hecho, una vez estuvimos platicando con una persona del gobierno, de la Policía Federal, que ahora ya es la Guardia Nacional, que se dedican a todo el tema de investigación en la deep web. Entonces, lo que ellos hacen es entrar, todo el tiempo literal están buscando, están viendo videos, uno, para rastrear gente, dos, para, pues, buscar por ahí pedófilos, asesinos, todo lo que sea, y nos platicaba que ha visto tantas cosas tan fuertes, que en algún momento llegó a necesitar ayuda psicológica, lo tuvieron que mandar al psicólogo, lo tuvieron que mandar a, ya temas especializados, porque todo lo que vio ahí, pues, era demasiado fuerte, y era su trabajo, era lo que tenía que hacer con el día, el día a día. Entonces, sí puedes encontrar muchas cosas, pero, pues, no es nada recomendable también estar ahí. ¿Qué es esa madre de captcha? Ay, no sé, lo que estaba intentando de cifrar. ¿Tienes que hacer el caminito o qué? Creo que hay que hacer el caminito. O sea, por ejemplo, 7, 4, 8, ¿qué onda con esos captchas? Bueno, vamos a resolverlo. Aquí el sitio que me está metiendo, por ejemplo, es un grupo de chat, un foro donde se puede meter a hablar con otras personas que están aquí comentando, es de las cosas más comunes que se pueden encontrar en la deep web, los foros, entonces estar con un chat en vivo, pero nos está pidiendo un captcha muy largo, muy raro y largo para poder acceder a él. Es que no sé si sean, o sea, yo siento que tienes que escribir un número, pero ¿dónde empieza? Pues en teoría son 6, pero no tiene, ¿qué dice en la liga verde? ¿Qué dice? Ahí. Ayuda. A ver. Mira si es sacar una línea de números. Ok, ok, entonces, este, ok, aparte tiene soluciones múltiples, puede tener dos soluciones. Entonces, uno, dos, ok, es que no entiendo cómo voy el camino, pero. Coyotes para Estados Unidos, no manche. Comprar Venezuela. ¿Es legal la deep web? Pues. O sea, meterte a ver. Depende hasta dónde te metas a ver. O sea, como que te metes a la wiki y todo eso, pues dices, pero ya si te empiezas a meter a ciertos sitios con contenido, que esté donde esté, no es legal. Comprar productos que lógicamente no son legales. Todo eso. O sea, si te metes a buscar a lo mejor información, porque no les has mostrado la parte, digamos, buena y decente, ¿verdad? De lo que pueden encontrar también. No, digo, pasamos un poquito por ello. A ver, todavía te checamos esto. Todos los decimos de la ciberinteligencia, de lo que es la cultura, de cosas así de cultura. Sí, como como tal entrar a la deep web no es ilegal. Como comentamos al principio, el lo que no está regulado es lo que haces adentro. O sea, si hay muchas cosas ilegales dentro de la deep web, el tema de pornografía infantil está muy, muy, muy pesado y muy fuerte en la deep web y es un tema muy, muy delicado. Entonces ahí sí están todo el tiempo checando, rastreando. Entonces no lo hagan, no se arriesguen mejor, porque ahí sí están los ojos, están sobre la gente que está viendo todo ese tema, subiendo contenido. Entonces, por ejemplo, hay temas muy, muy, muy delicados. También la deep web que todo el tiempo están rastreando la gente y todo. Entonces, como comentaba Paco, no es ilegal entrar, pero sí depende mucho lo que, lo que hagas dentro de la deep web. Sí, hay muchas cosas ilegales. Ahorita a ver si alguien le entendió cómo resolverlo. Ahorita lo resolvemos y hacemos una cuenta rápido. Pero yo no lo entendí. Digamos, cosas positivas que se pueden hacer. Mucha gente aquí accede por la cuestión de privacidad. Entonces, cosas tan simples como Facebook, por ejemplo, que se puede acceder y te dan una capa más de protección. Gente que por alguna otra cuestión quiere un correo que le dé también un poco más de privacidad. Están servicios como Proton, por ejemplo, que aquí ya tengo una sesión iniciada. ProtonMail. Ajá. Donde pues aquí te dan un poquito más de seguridad. ¿Qué más se puede hacer aquí? O sea, también está la parte, bueno, aquí en la parte de ciberinteligencia está lo que les comentábamos. Estar checando en los foros, en estos grupos de ransomware, por ejemplo, donde tenemos que estar analizando toda la información que está afirmada para poder ayudar a las empresas a bloquear estas bases de datos que sugieren una brecha de seguridad. De hecho, seguramente, ya Paco lo ha enseñado, estoy casi seguro que varias veces, que es el sitio de Javie Pound, donde se pueden ver contraseñas que han sido vulneradas, pues muchas veces vienen de estas bases de datos. Se suben ahí y ya de ahí meten todos estos correos. Una tortuga ninja. ¿Tortugas niñas están buscando ahora? Una tortuga ninja. Vamos a abrir este de acá, por ejemplo. Compran la Copa Mundial. Compran el GTA VI. El GTA VI. El GTA VI. Ya tengo una enorme situación justamente por mala protección. Ya verás lo vieron, pero ya se enfrentó cómo es el juego, la historia. Que le compren una voz a Jonathan para que hable más. Jonathan, el público te acrama. Sí, Jonathan, que les cuentes algo. Pues oye, Micho, igual si puedes muéstrales para que se entretengan un poquito con las cámaras. ¿Cómo? Con las cámaras que fueron hackeadas. Compran Venezuela, no. Ok, ahorita podemos seguir viendo la Deep Web, pero ahorita podemos enseñar otros sitios que sirven mucho para la parte de civil inteligencia y no son necesariamente Deep Web. Por ejemplo, hay un sitio muy interesante que mostró todas las cámaras que están mal configuradas. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen contracciones por defecto y cualquiera puede acceder a verlas. Sí, sí, alguna vez lo enseñé porque todo el mundo decía, no, es que te están robando tu cámara. No, compa, son los que tienen clave admin, admin. O sea, sí. Uno, dos, tres. Si no, hay una mala configuración ahí o directamente no hay una configuración. Sí, agarraron el que lo sacaron de la caja y lo pusieron así. Ya. Y eso me va a pasar. Todas las páginas que no están cargando las tengo en un monitor y ya con lo cargan, las paso para acá para no andar perdiendo tanto tiempo. Las cajas misteriosas. Las cajas misteriosas, eso hablamos hace como al, al primer, al primer tercio del video. las esferas del dragón. Las esferas del dragón. Pero esto es una librería, lo comentamos, Zeta Libre y ya está caída, pero existen otros sitios como estos, por ejemplo, que ya puedes descargar libros. Entonces, por ejemplo, como decíamos, al inicio, el proyecto Tor inició por una cuestión de hiperversidad y sobre todo de una navegación libre. Entonces, también empezaron a buscar sobre todo archivos que tuvieran fácil acceso para todos. Evidentemente, como cualquier herramienta, se le dio a uno de los usos y se empezó a aprovechar para eso. Pero, pues bueno, aquí están por ejemplo. Pues pueden descargar aquí libros. Es lo que luego también les digo, o sea, estás hablando que te quieres meter a la Deep Web para la Zeta Libre y todo eso para bajar Harry Potter. No manches, le pones en Google Harry Potter PDF. O sea, a veces, a veces como que se quieren ir a lo complicado. Ahorita con el desmadre que traen del mundial. No, es que estoy bajando la aplicación y está retacando. Acá de malwares, está VIX y VIX es gratis. Y ahí están los partidos. Pero se la complican solo. Compran un desmadre y eso estaría chido. De hecho, también por ahí teníamos un caso de una anécdota de que una persona entró a la Deep Web a comprar drogas, o a comprar marihuana en este caso, como para una enfermedad. Entonces, hay otro caso que entra en la Deep Web para buscar algo ilegal, aunque es más complicado hacerlo, yo creo que en la Deep Web que en la vida real. Si te vas a la esquina, ahí seguro en cada colonia te encuentras al dealer que te va a vender la marihuana, ya sea para tu uso medicinal o para tu uso feliz, pero digamos que como de las tantas cosas para las que usan la Deep Web, una rey chiquita. Lo van a vender. Son las chiquitas noche, pero estas son cámaras en vivo que están mal configuradas, porque hay unas que están en Isla Mujeres, para los que no se vayan a ir de viaje en diciembre, pues pueden pasar esto. Esa página se puede meter sin Deep Web, se llama Insecam, esa ya les había hecho algún video, pero no te has fijado que tienen unas cámaras luego dentro de nidos de ardillas, está bien chida. ¿No te acuerdas en qué categoría estaba? A ver si en granja. Dicen que es mejor en vivo. Esas, esas, esas. Ahí está dormida. ¿Qué es esa cosa? Hay unas que pone la gente libremente y la sube a esas páginas, pero hay otras que no se da cuenta la gente y se los están ahí. He visto aquí en el estado de Guanajuato cámaras de oficinas gubernamentales que están abiertas, porque la gente no tiene idea y se ve la gente entrando y saliendo y las secretarias trabajando y todo. Manches. También preguntan por ahí de la compra de órganos. Compradero. Es típico. Eso, eso por el tema, digamos, salud, este, pues, no más que lógicamente no, no van a tener todos los temas de salubridad y seguridad que necesitan. O sea. Pueden espiar gente. Sí, bien fácil. Te contratas a tu hacker personal. ¿No tienes ahí algún foro de contratación de hackers? Bueno, ya lo vemos. Mira, aquí están por aquí los servicios de hacking. De hecho, hay otro sitio. Pero bueno, este es uno. Ah, no, este no es. Mira, Apoyizos. Apoyizos, mira. Apoyizos, se te venden los iPhones. Pero aquí están los de servicios de hacker, ¿no? Ahí estaba un DDOC Master hasta abajo. Este era únicamente, pues, ajá, para servicios de DDoC. Y había otro que tenía. De hecho, seguro de estar arriba de la categoría. Ah, aquí está hacking. Aquí se ve ya un poco, no sé si se alcanza a ver ahí, pero pues aquí se puede ir viendo un poquito, ¿no? Todo lo que, categorías en este servicio que hay. Ah, ya hablamos también de hackeos para escuelas, hackeos para, bueno, baneros de Instagram. Pero ahí el status está offline. Se fue a dormir el hacker. Sí, ahí está durmiendo. Y comprar unos minions. Comprar la Bloons. Ya vendo unos. Al rato te paso mi cuenta de PayPal. Aquí vamos a poner dos. Mira, va aquí ya dos. Para los que pedían las Mystery Box, aquí están. Están las cajas misteriosas. Que como pueden notar, igual es como cualquier otro sitio de la web. O sea, sí tiene su URL toda rara. Terminan en Punto Union. Pero más allá de eso, pues bueno, es un sitio. Te va a llegar el de los locos Adams. Ya, para los que querían monstruos. Aquí venden supuestamente el Necronomicón. ¿Versión Estados Unidos o versión Europa? Aquí ya encontramos. Justamente hablando de bloqueos. Aquí ya detectó que algo me querían abrir. Ándele. Hackeo en vivo. Me pongo que cargue anónimamente. Me debería, pero bueno. Y pues bueno, aquí están. Los que querían mis Street Box, aquí están. El precio está en euros. Y algo que podemos comentar es que hay algunos sitios que tienen su categoría. O sea, tienen sus Mystery Box por categorías. O sea, Mystery Box más 18. Mystery Box de terror. Este, y ahí pues ya pueden lucrar cosas más raras. Arenas mágicas. ¿Alguien quería magia? No sé qué es el sitio que tiene con las criaturas mágicas. Espadas Jedi. No sé exactamente en qué consiste esto, pero ya hay sables de luz en la deep web. No manches. Pero es la versión 2, capaz de que esa sí es láser de adebera. No sabré. Ah, bueno. Dice que solo en Europa. Y 850 euros. La carita. Trae la mano de Luke Skywalker. Fue la que encontraron cuando se la cortaron. ¿Y qué son los de abajo? A ver, vamos a ver por acá. Aquí, o sea, no sé por qué. Ah, es el economicón. No los había visto bien. Versión Reino Unido, versión Estados Unidos. A ver, abre uno, a ver si trae alguna descripción o algo. Supongo que aquí muchos deben conocer a Cthulhu, Cthulhu, como la quieran pronunciar y llamar. Bueno, supongo que con esto se invoca. Andele. No, 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 voy a darle. Llevese su economicón y un ser intergaláctico gratis. Están chidos los dibujos. Sí. Un tatuaje de asustar el perro, ¿no? No sé si pagaría 850 euros por eso, pero sí. Mira, aquí está la versión 1. ¿Hay alguna web más incómoda que Onion? No sé si las I2, ¿cómo se llama? La Invisible Internet I2FP. No, ¿cómo es? Las I2P. Las... Las... Déjame ver cómo se llaman esas, porque están las Sonia y las otras, las I2P. La red I2P. Que según eso es el Proyecto Invisible. Entonces, esa no tengo idea, la verdad, no... No la he investigado mucho, solo sé que existe. Sí, por ahí existen algunos otros protocolos, pero realmente el más utilizado es el Onion. Bueno, para este tipo de cosas. Materiales radioactivos, sí, ya dijimos que se puede comprar uranio. Mira, pero aquí hay Mr. E2P por categorías. ¿De 5 mil dólares? Está desde 37 dólares. 7 dólares. ¿Qué pues, Dani Moreno? Mira qué dice ahí abajo. Free Shipping Worldwide. 14, 30 días. No necesitas pagar ninguna... Y la cruzan de aduanas, o sea, lo que trae. Igual de estos videos que no se sabe si son reales o no, pero a donde uno le llegó a su Mr. Box y saca un dedo y un cuchillo ensangrentado. Bueno, también capaz que las llenan aquí mismo en México. Se van a la esquina y cualquier basura que encuentren ahí, te las llenan y ya. Nada más es el morbo de, ay, me encontré un guante, ay, me encontré algo. Maderidista colombiano, es probable eso en los Red Rooms, que si, que si, que en vivo. ¿Que aquí ver un Red Room en vivo? No, no, ahorita no les pongo esas cosas. Me tumban los canales. No queremos que se caiga el en vivo y ni se vayan en las cuentas. Sí, no, no. Está entiendo por ahí otras cositas. Por ejemplo, aquí ya vimos que si queremos comprar una Mr. Box, se paga como todo casito en Bitcoins. Y tenemos que dar la dirección, que ahí es donde está la parte delicada. Pero sí, maderidista, eso son los Red Rooms. ¿Cómo? No, de que preguntaba que si podía, que si hay de esas cosas donde sí desviven gente y pues son los Red Rooms. O sea, son, haz de cuenta que es un club de la pelea, pero es hasta que queda uno. Entran dos, sale uno. Mira, Pablo, aquí justamente, mira, les voy a enseñar un supuesto, no se va a ver nada malo, pero para que se les quita un poco el morbo, vayan más o menos, supuestos sitios de Red Rooms, cómo funcionan. Aquí no se ve nada malo. Ahí está, de hecho tiene una letra toda rara, no sé si se alcanza a leer, pero si no, mira, se los vamos leyendo. Aquí, según esto, este cuarto pues quedan 10 días, 6 horas y unos cuantos minutos para ser espectador. O sea, tienes que pagar por anticipado para tener acceso. Entonces ya aquí hay niveles. Si quieres, puedes pagar para únicamente ser espectador. Puedes pagar para ser comandante, donde son esos supuestos puertos donde tú dices qué quieres que pase en el cuarto. Los que vieron la película de Hostal, hagan de cuenta. Ah, pues yo quiero que haya una sierra, que haya dos cuchillos, que haya una mesa de dentista y ya, imaginen. Ya, Pablo, aquí está el rango maestro, que aquí parece que nadie puede acceder. Y hay ciertos videos que no vamos a descargar por obvios motivos. Sí, no, no, no. Sí, pues bueno. Mira, ahí abajo, Mitch, que dice que después del evento se destruye la USB. O sea, todo se destruye. Es como en Las Vegas, lo que pasa en el Red Room, en el Red Room se queda. De hecho, no voy a mencionar el nombre por cualquier cosa, pero justamente hace años. Me parece que se filtró un supuesto video de la Deep Web, Dark Web, que nunca se confirmó si era real o no, pero se supone que venía estos Red Room, que de alguna manera se virilizó en internet normal y fue un gran caos por todo el contenido que venía. Entonces, bueno, también como ver quiénes entran a ver los Red Room, ¿no? Ya decían justo la historia de la persona que trabajaba en la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, que justamente terminó tan mal que tuvo que necesitar de ayuda psicológica, ¿no? Entonces, también como, ¿qué necesitas, qué vida necesitas tú mismo para disfrutar de estos Red Room, ¿no? Porque muchos dicen que para algo bien padre, como, ay, no más, vamos a ver, como si fuera una película. Pero digamos, o sea, no porque detrás de una pantalla no significa que le quita como este, esta, no sé, crueldad, por decir poco, ¿no? Sí, o sea, si somos un poquito conscientes y nos ponemos desde la parte de esta gente que se dedica todo el tiempo a buscar este tipo de sitios para tirarlos, imagínense que tu trabajo es estar 24-7 o muchas horas del día viendo todo este tipo de contenido. Bueno, aquí no lo que nos hemos enseñado, sino lo más fuerte, ¿no? El nivel de impacto que puede tener ahí sí puede ser un poco más delicado. De hecho, ya vamos a ver. Les digo, este es contenido que se pone en la red normal, pero para los que querían ver aliens, aquí está parte de los, eh, partes de history que se puede conseguir por medio de la deep web. No sé por qué lo subieron aquí. Pero bueno, aquí están los documentales famosos de los ufos. Porque hasta aquí tienen la marca de history. Esto no está malvado. Ya cerramos esto, ya cerramos el Red Room. Todos queriendo meterse y traumarse por vida, pues, ¿sabes qué padre, eh? Aquí vamos a ver las mystery box. Aquí se queda la mano de Luke. YouTube en la deep web sin anuncios. Y pues, mira, este es otro market en el que vamos a checar qué más hay. Alien Market. Querían aliens. Aquí hay uno en forma de tienda. Y como casi todos los mercados que hay aquí, se pueden conseguir tarjetas que son clonadas. Muchas veces cuando se clonan las tarjetas, pues, terminan en estas partes. Cuentas de PayPal robadas. Transferencias de 4 mil dólares de PayPal. Bueno, por aquí, ¿no? Compren un fósil. ¿Qué carrera estudiaron para saber de esto? Yo estudié psicología. ¿Qué? 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 Yo, Natales. Bueno, para todo esto, bueno, ya hablando un poquito acerca de mí, yo actualmente ya llevo 5 años aproximadamente en el área de ciberseguridad. Formo parte del Red Team en la empresa en la que conformamos con mi compañero Sergio. Pero digamos que sí, estoy de psicología. Al final me terminé metiendo más en esta área de seguridad. Y me terminé especializando en esto. Actualmente sí. Actualmente ya estoy cursando tal cual la maestría en seguridad informática. Pero pues fue un proceso mezclado. Sí, igual para los que les interesa ese tema, yo estudié también informática. Yo estudié informática. Luego estudié una maestría ya especializada en informática. Igual ya tengo más o menos algo de tiempo, como unos 8 años en todo este tema de la ciberseguridad. Entonces, para los que les interesa ya meterse de lleno, estudiar algo de esto, pues necesitan saber de tecnología, de sistemas operativos. Necesitan saber de aplicaciones, de redes, es muy importante. Y ya de ahí ya se pueden ir especializando en seguridad, porque la seguridad es bien amplia. Todo el tema de ataques, todo el tema de defensa, todo ese tema. Entonces, para los que les interese es más o menos como que el PAD. Pero sí necesitan tener una base sólida de tecnología, sistemas operativos, redes. Y de ahí ir escalando hacia lo que sería seguridad. Sí, porque es lo que me han preguntado a veces, ¿dónde estudias esa carrera? Le digo, es como tal, no es una carrera, es un grupo de conocimientos y ya te vas especializando. Porque también ahorita en TikTok están, es que en TikTok están, yo no sé si sea una red de gente que haga sus fraudes ahí. Pero aprende ciberseguridad porque te van a pagar por estudiar y quién sabe qué. Y nada más te meten a comprar cursos perorros de 500 dólares. Y es la misma plantilla para los cursos de marketing, para que te pague TikTok, para que piensa que ta, ta, ta. Son un montón de videos. Y luego sacan sus camionetas. Si quieres ganar mil dólares diarios. De hecho, pueden empezar en la Networking Academy de Cisco. Tiene ahí unos cursos de ciberseguridad para principiantes que son gratuitos. Entonces, si les interesa ese tema. De hecho, hay un curso que hasta pone con ejercicios y todo. Para que ya empiecen a hacer pruebas con máquinas virtuales y todo. Para la parte de defensa. Igual para los que les interesa el tema de los ataques. O sea, de atacar, del hacking ético. El hacking ético es básicamente hacer ataques, pero para sacar las vulnerabilidades de una empresa y entregarles un reporte. Eso es lo que es el hacking ético. Hay páginas en internet donde tú puedes practicar. Hay retos, hay máquinas virtuales. Hay cosas para que tú practiques y hagas cosas como de hacker. Metas con herramientas. Quita la piedra, Michel. Sí, ya muchas. Ya se están tocando, van a decir. ¿Dónde empezar ahorita? ¿Qué de dónde? Sí. Y también es algo importante e interesante de la parte o el área de ciberseguridad es que es algo que todo el tiempo hay que irse actualizando. Como todo el tiempo está cambiando, siempre es muy importante irse sabiendo cuáles son los nuevos ataques, las nuevas herramientas. Y sobre todo, pues también, pues abarca un poco de todo. En toda esta parte, ir aprendiendo sobre un poco de programación, las herramientas que se utilizan, los procedimientos. Incluso esta parte que les comentábamos legal, pues también es muy importante actualmente saber cuáles son las leyes que ya regulan todos este tipo de riesgos. Y es cerrado esto, digo, no, es porque me da la atención, o sea, hay cosas que se venden y dices, ok, pero aquí algo de Pokémon. Coca by Pokémon. Coca by Pokémon. No manches. O sea, la gente pone sus nombres todos raros. Pero ahí arriba dice que de Perú y de Bolivia. O sea, viene esa. Y ahí ya directo te dicen dónde la puedes comprar. Aquí no sé por qué pusieron, o sea, licencias falsas de conducir y pusieron a Will Smith en la foto. Will Smith, ¿no? ¿Sí? ¡Eh! Will Smith. Bueno, hicieron una licencia falsa a Will Smith. Y es de Filadelfia, o sea, mil, este, príncipe del rap. Príncipe. Yo quiero la de McLovin. Hay que ser una de McLovin. Ahí se debe conseguir. Pues bueno, más o menos, digamos, hasta aquí es un punto. Creo que hemos estado un poquito variados. Ya tuvimos Red Room, sus Mr. Box. Ya mostramos un poquito toda la parte más normal. No sé qué más quieren buscar aparte de fósiles y aliens. ¿Qué cómo lo sacan del buro de crédito de Coppel? No, esos de Coppel están pesados. Esos ni en Adit. Tienen su propia red interna. Sí, sí, esos de la Adit. Hay que comprar otro portero para México. No, no, ni en la Adit voy a comprar. Ni en la Adit voy a comprar. Que si venden NFTs, no, esos cómpralos por fuera. Sí, esos. Que también ya están perdiendo su obra. Es algo normal. Bien, ya cerrando lo que les había enseñado un grupo de atacantes llamado Ragnar. Esta es una lista de todos los actuales grupos de hackers que venden una suscripción de ransomware. No me acuerdo cuál, pero ahí fue uno que atacó unos servicios del gobierno de Estados Unidos. Creo que es un servicio de pipas, de oleoductos. Creo que fueron estos. Revil. Pero bueno, la forma que los atacaron fue justamente por un ransomware como servicio. Tenemos que ir bastantitos. Y evidentemente, cada grupo, si te metes a su sitio, tiene las empresas que han atacado, vulnerado y todo lo demás. No sé, Paco, ¿qué más? ¿Algo más o sientes que ya fue suficiente? Que si venden tarjetas con Beans, compa, están vendiendo las tarjetas completas. Sí. Digo, también venden las Beans, pero pues. Lo más barato que venden es las Beans. O sea, ya te venden el Cardin completo. Quieren hablar de los, quieren ver a los Illuminatis. Quieren ver a los Anónimos. Quieren ver el OnlyFans de Carelli. Y no, ese compa sí está bien agresivo. No manches. Que si te hackean, me hackean a mí y se llevan a todos los que nos están viendo. Yo le digo que sí. Puede pasar. Todos están hackeados. Yo creo que ustedes ahorita formateaban los computadores a todos, todos. Ahorita los, los 3,700 que están en 3,700 en TikTok. No manchen. Ok. Muchos morbosos a estas horas de la noche. Todos. Mañana llega el FBI a sus casas a tocarles. A ver, tú tienes Tele Latino. Órale. A la camioneta. ¿Qué animales pueden comprar? Ah, ¿puedes comprar animales? ¿Un leopardo? A ver. En el Mercado de Sonora, ¿no? Sí, es en el Mercado de Sonora. ¿Para qué en la Deep Web? A no ser que el Mercado de Sonora ya tenga su página en la Deep Web. Ah, probablemente. Eso puede ser. Se complican mucho la web buscando comprar todo en la Deep Web. La despensa. Es lo que te digo. Creen que en la Deep Web van a encontrar cosas cuando ya realmente en la web normal. Ya está. Todo eso del gore. Que nos platiqué del Marianas. Marianas. Esa es una capa todavía más profunda de la Deep Web. ¿Qué pasa? Si no se desactiva el JavaScript, te pueden instalar cosas. De hecho, ahí justamente apareció que como lo tengo deshabilitado, había cosas que no querían cargar correctamente. De hecho, mira, el Market que cerré. ¿Tiene máquina virtual? Sí, sí tiene máquina virtual. ¿Cómo funciona el hack de Steam? Pues te han de dar todos tus juegos gratis por 99 dólares. A ver. Hace tiempo, justamente también, digamos que en toda esta área de seguridad está los bug huntys, que son esas personas que se dedican justamente a buscar bugs y les pagan por descubrirlos. Apenas hubo un bug en Steam, que obviamente el que lo descubrió le dijo a Steam y ya le pagaron no sé cuánto. Había una vulnerabilidad que te permitía tener todos los juegos gratis. ¿No más? No, este sí se pasó, ¿eh? ¿Qué quiere una cita del IMSS para mañana? No, ya va listo. No, ahí sí, no. No, no se puede llegar a esos niveles en las dark. Su pantalla está parpadeando. Yo creo que usted apagaba la cámara. Que si les pueden espiar a través de sus cámaras. Si de repente me salgo de la revisión, ya saben por qué fue. Sí, no, deja de eso. Cuando estaba yo haciendo el otro live pasado con el brujería, se me fue el internet a mí, el modem. No, pero todo el mundo es bien espantado de que ya se llevaron al paco. Y yo con mi modem reiniciándolo. Dices exprés los de estos hackers. Sí, hombre. Bueno, aquí el hacking de Steam no dice muchos datos, solo que te lo hackean. Recuerden hacer peligros y métanse a Twitter, bola de pobres. Conocimiento puro y duro. Twitter. No, de hecho. Compren el pack de Messi. No, usted está peor que el de Carelli. Están muy morosos el día de hoy. Oye, si son hackers, pues si están en el Red Sim, sí son hackers. Sí. Digamos, en esta parte de seguridad siempre están los dos, Blue Team y Red Team. En ambos hay que necesitar tener conocimientos, pero digamos que principalmente Blue se enfoca más al área de proteger. Red Team, de pensar como el atacante. Igual para proteger, pero aquí nos ponemos desde el lado del que ataca. Se ponen a fregar a los otros. ¿Podemos contratar un hacker para hackear a Coppel? Chale. No, pues sí. Sí, ahí está. Sí, ahí lo puedes encontrar. De sacarlo, clasista. Bueno. Pues, ¿qué más? A ver, ¿algún otra cosa así ya más en serio de rápido? Si tienen alguna duda, si no, ya para ir cerrando. Ah, que bueno, no lo voy a ver. Ah, que la maestría, que no me tomaste la maestría. Yo la estoy cursando en la Universidad de La Rioja, se llama. Es una española, pero pues da clases en línea, entonces la estoy tomando aquí en México. Ok. Igual para quien preguntaba de los cursos, que lo repitiera, están en la Networking Academy de Cisco. Es algo así como iniciación en la ciberseguridad o una cosa así, introducción a la ciberseguridad. Nada más crean una cuenta y ya pueden tomar el curso. Ese está abierto. Y, bueno, perdón, son gratis. También Platzi, pero ahí tiene unos cursos de ciberseguridad. La verdad, la verdad, no los he tomado, pero no suenan mal. Sí. Mira, para los que buscan el pack de Messi y así, por aquí puede estar, pero no lo vamos a ver. No, no, la verdad, no la verdad, es porque se me emocionan. No, ya es muy... ¿Hay información de cartel o cosas? Sí, sí, claro que sí, pero no nos vamos a meter porque queremos amanecer mañana. La tienda de Santa, ¿qué es esa madre? A ver, vamos a ver, dice, tarjetas de regalo. Ah, ok, algo que esté tranqui, ok. Si se abre en vivo y es otra cosa. Sí. ¿Sabes qué? Buena idea, voy a dejarlo para acá. Ahorita lo ven, muchachos. Ah, ok, ya. Sí, está limpio, está limpio, nada que no... Está tranqui. Nada que no deba ser vista en vivo. Sí, tarjetas de regalo tal cual. Fíjate que yo traigo la duda precisamente con... Me han mandado varias páginas, una que se llama Game Decks, creo que es de Bolivia, que te vende las tarjetas de PlayStation, no sé, de 20 dólares, te las venden 6. Y ahí voy todavía a preguntarles, oye, ¿por qué las venden tan baratos? No, somos resellers. Dije, no manches, reseller de PlayStation para venderlas a menos de la mitad de precio, ¿qué ganas? No me volvieron a contestar, me bloquearon. Entonces, tal vez la saquen de aquí. Puede ser, me llama aquí, por lo menos, son 100 dólares de balance y entonces vale la mitad. Un poquito menos de la mitad. Sí, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor esas tarjetas. Y es que es la cosa, no sabes este tipo de tarjetas qué tan buenas o malas puedan ser. Este, porque pues tú dices, ah, yo pagué 5 dólares, 10 dólares y a mí me dieron mis 25 dólares y bien contentote tú. Pero, pues, ¿de dónde están saliendo esos productos? O sea, por mucho que le busques a un reseller, no te puede vender los productos a menos de la mitad del precio, del precio de lista. Y bueno, muchas veces lo que hacen es que roban cuentas o con tarjetas clonadas empiezan a hacer compras, lo meten a cuentas y lo revenden. Sí, porque el problema es que esa empresa está muy legal en, digo, no sé si es en Bolivia, Colombia, no sé de dónde era. Y tienen datos fiscales y todo acá, bien legales. Pero si con esos precios yo dije, bueno, eso está medio, medio darks. Entonces, por favor. Sí. En el propio chat en vivo de la deep web. Entonces, a ver que la gente proponga un nickname. Este no tiene un. Ponle Didius. ¿Cómo? Didius. Didius. Le tocó al Didius. ¿Así del Didius, no? ¿Yo qué? Didius. Ahorita les es un Zoom Mitch, porque creo que no se alcanza a ver mucho. A ver, va bien un taquillo en el chat. No, ok. Parece que en este captcha sirve. Ponle. Ah, ponle Word Office o alguna tarugada así para que no se me espanten. Luego va a decir, no, me andan buscando. ¿Ves? Dice que no, ponle otro nombre. Ponle otro nombre. Sí, sí. Vamos a ponerle. Mira, lo había puesto mal de todos modos, no te apures. Déjalo así, déjalo así. Déjalo así, andan. Así está, ¿no? Sí. Y ahorita que sale el verdadero Didius. Ándale. No sé si es una V o una U. Y le pongo a Paco Web, dice. No. Bueno, dicen todos, ah, estoy en vivo. Uy, sí, se vienen a live para ver si a sí mismos platicando en el chat. De repente se va a llenar este. Entonces bajan. Golosa 69. ¿Cómo? Golosa 69, no manches. Ya funcionó, ya funcionó. Buena suerte. Ya, salió. Ok, ahorita nos va a redirigir al chat. Estos son, así, existen muchísimas salas de chat. También en la Deep Web, donde mucha gente lo utiliza también para hablar de tonterías. O sea, puede ser ya desde su película favorita de Los Vengadores, hasta ya herramientas de hacking, servicios de hacking también. O sea, realmente aquí como son cuartos anónimos, también ahí depende mucho del uso que les den. Entonces, si ahorita hay alguien en este chat, ya veremos si están hablando de algo. Si es de la VPN, pues la VPN es una de las partes que debes de utilizar para entrar a esta cosa. Como comentábamos, o sea, te protege tu conexión, pero si tú en una página pones tu contraseña, pues eso no lo va a evitar. Ahí va, que faltan 15 segundos. ¿Qué más? Uno llega al chat y pone, hola mamá, chale. Ah, Satan es el juego este que sacan de la Deep Web, ¿verdad? Uno que es en blanco y negro. Súper dramático y traumático. Bueno, ya entramos. Ya es aquí, se están viendo los mensajes en vivo. Y pues... Se están mentando a la madre. Ah, más que nada es lo que hacen esta basada, la gente en la Deep Web. Y ahí los miembros de la derecha. Facebook, hacker. Ahí estás tú, Gidius. Spongebob. No tenemos a Bob Esponja en la Deep Web. Y ahorita le mandan una captura de pantalla al Mike, al Michelle. Sácale, Iván. Ah, caray. Me tomaron una foto desde la ventana. Ándale. Está en su computadora y la foto desde acá atrás. Ay, güey. Ok. No, digo, podemos interactuar. Pero pues... Parece un chat de Halo cualquiera. Todos bien tóxicos. Aquí ya está Facebook Hacker vendiendo sus servicios de hacking. 400 dólares por cuenta. Ándale. Sí. La vida es en la antena, no se ve la conversación. Es que están medio oscuras las letras. Ahora, le voy a hacer un poquito. No te pierdes nada. Ahí estamos. Con un más son todavía. I love you. Sí. Pues amor y odio. Hay amor y odio. Ya se bajó muy seguramente. No, no. Hay cosas muy interesantes aquí. Ahora, ya arriba había una liga. Ah, sí, cierto. Ah, mira. Aquí ya también están vendiendo su mercancía. Están vendiendo harina del teniente de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Telinte Ramírez? Ajá. Sí. ¿Qué pasa con las chivas? A ver, ¿qué te dicen? A ver. Ya con eso les vamos a decir de qué país somos. Ya te mandó saludar uno. Van a pensar que lo estamos insultando en español. Ahí está. Le van a sacar la cuerpa. ¿Te pueden espiar por la cámara? Sí. Si no tienes cuidado, sí. Igual, de hecho, hay un sitio que no tiene nada que ver con la web. Seguramente ya lo has enseñado también, Paco. En el que te metes y te dice toda la información de tu computadora que brindas solamente cuando abres sitios web. Sí, el de los fingerprints se llama... No es información. Pero sí te saca toda esa información. Te mostró todo lo que das con solamente abrir un sitio. Para los que dicen, no pasa nada, meterme en una página, gándele. No pasa nada. Te sacan todo el fingerprint completo. ¿Quiere comprar dinero? Órale. A ver, ¿puedes abrir al Facebook Hacker, Mitch? A ver si le puedes preguntar algo. Ah, aquí está. Saludos a los cumpleaños, John Sendo. Aquí está. A ver, aquí ya como que lo comentamos para hablarle directamente a él. A ver, ponle Morinfo o algo así. Esto no le tiene miedo al éxito, ¿eh? A ver, ya nos contestaron. What? Bien. Tú di que sí, mijo. Ándale, mi tibio. Bien. Igual, pues, la maestría en La Rioja. ¿Cómo? La maestría en La Rioja, ¿cómo se llama? Seguridad informática. Ok. Sí, esa es la ventaja. Pues, cualquier cosa se puede hacer en línea. Y, pues, ayuda. No nos han contestado, ¿verdad? Pues, no. Pero bueno, para los que tienen curiosidad, así se ve un chat en la deep web. Y así le pueden ir explorando, así pueden ir viendo. Un, un Mirk cualquiera. Sí. No, mira, aquí ya, ya nos, ya nos contestó el Facebook Hacker. Tenemos a nuestro equipo Rio, eh, listo. Pero no podemos con los miembros actuales, así que necesitamos nuevos miembros. Tenemos clientes diarios, más de 100 clientes diarios. Pura gente tóxica. Huanga. Es una razón sospechosa. Sí, estás. Un chat normal en Ohio. Ahorita va a salir del Ohio, vos. Bonkai. Ok. Pues. Parece que va a ser toda la información que nos diera por ahora. Bien espantado por Jonathan, que qué le había pasado. Ya se lo llevaron. Ya me hackearon mi Facebook, todo por andarle preguntando. Por conectarte por acá. Ya lo cerré, ya lo cerré. Saludos, Eric Gael Castro Roque. Mañana es su cumpleaños o en 29 minutos. Pues yo creo que ya vamos cerrando, oiga. Ya son once y media y mañana es día de chambeación todavía. Sí. Eso es muy correcto. Bueno, ya veo más o menos. Hay de todo. Hay de todo, pero no hay fósiles, ni reptilianos, ni. Quizás si hay. Solamente hay que buscarlos. Después. Con eliminar, amigo. Como en la película. Nos desaparecen al Jonathan. Vamos cerrando esto. Era Sasha Gray. Ah, mira, hombre de cultura, el Beck, ¿eh? Qué buen Beck. ¿Qué debemos aprender o saber para estudiar esto? Ya les había comentado, Sergio, temas de redes, programación, bases de datos, sistemas, y ya después te vas especializando en toda la parte de ciberseguridad, como en una maestría como la que dice Michelle. En la rioja. Entonces. Pero primero aprende las bases de todo lo que es sistemas, software, redes. Porque si llegas así de lleno a una maestría de ciberseguridad, te vas a perder. Sí. Y digo, aparte también te puedes especializar en muchas áreas. O sea, puedes directamente ser únicamente Book Hunter, que como les comentaba, son los que buscan los books para que les paguen. Puede ser un Pentester, que es parte de también lo que hacemos, hacer estas pruebas de seguridad. ¿Qué es lo que sabes ahí? Pues técnicamente hackeamos con permiso, con un acuerdo de confidencialidad para detectar vulnerabilidades, y al final damos un reporte, ¿sabes qué? Eres vulnerable aquí, aquí te pueden hackear, aquí no. Y pues ya, al final mitigar toda esa parte. Igual para que no piensen que todo es hackear en ciberseguridad, porque también está la parte de políticas, creación de como todas estas normas para que no hackeen a una empresa, o como que toda la información esté más segura. Entonces, digamos que la ciberseguridad sí tiene un ámbito más complejo que solo el hacking ético, ¿no? Sí, de hecho hay certificaciones que son muy importantes, que incluso ya si las buscan, les pueden dar una idea de todo lo que se tiene que estudiar, como la ISO 27000, que ya te van dando un parámetro de todo lo que hay que cubrir en toda la parte de seguridad. Pero bueno, entonces, así quedó la navegación de hoy, no sé qué comentan por el chat. Este, no, ahorita están con que quieren ver a las cariñosas y que compren algunas y... Ok, quieren cacar Whatsapp, ya se metió en árabe a hackear. Es que uno escribió ahorita en letras árabes y todos están espantados. Este... Ok, moraleja, moraleja. Moraleja, eso está bueno, moraleja. ¿Cuál fue la moraleja del día? Recuerden, amigos, y... No, no, chata. Pues como comentaba Paco, entrar a la Deep Web no es ilegal, pero sí hay muchas actividades ilegales dentro, entonces, para los curiosos que seguramente van a querer entrar, pues tengan cuidado con los datos, tengan cuidado con lo que comparten. Si van a comprar algo, no metan su dirección, no hagan ese tipo de transacciones, porque como les comentaba al principio, no sabemos qué información, como no está regulado, no sabemos quién va a poder tener nuestra información. Entonces, tengan cuidado con lo que hacen en la Deep Web. No todo es ilegal, también hay cosas que se pueden hacer como la ciberinteligencia dentro de la Deep Web, pero sí hay que tener algo por ahí de cuidado. De hecho, ya dejé de compartir, pero solamente para cerrar, les vamos a enseñar de manera censurada, justamente parte de todas estas bases de datos que les comentamos que aparecen ahí en la Deep Web y en otras herramientas. o sea, los voy a compartir a ver si se vean. No, lejano también. Igual en lo que compartes, Mitch, para los que todavía están en el live, este episodio va a salir, bueno, es que no sé si sepan, pero estamos grabando un podcast, entonces lo vamos a editar y va a salir a principios del siguiente año, este podcast ya editado, este live, en Radio Secure, lo subimos normalmente a Spotify, a Apple Music, a Apple Vox, entonces ahí pueden escuchar los episodios anteriores donde hablamos de hacking las redes Wi-Fi, phishing y otras cosas. Entonces, Radio Secure, en Spotify o en Apple Music. Ajá. Ok. Nada que si tienes el link de los cursos gratuitos, me imagino que los de Cisco. Sí, por ahí lo tengo. Ahorita lo loco. A ver si se puede, mientras se puede juntar por el chat. Igual, Paco, ya puse aquí, creo que nomás se tiene que... Ah. Me permite. Para los que preguntan cómo se ven bases de datos robadas, así se ven. Ahorita aquí, evidentemente, las censuré. Pero son lo que... ¿Qué es lo que vemos? Simplemente a la izquierda se ven los correos y a la derecha las contraseñas que han sido vulneradas. Pochole. Ajá. Y algo muy importante, son contraseñas, en su gran mayoría, muy inseguras. Pochole, gomita, burro. Burro. Número 7. Elefante. Elefante. No manches. Metes un diccionario y en 30 segundos sale menos. Y nada más para que no quede hacia el aire, eso que está censurado es de una empresa muy, muy conocida, una empresa mexicana muy, muy conocida, no les vamos a decir cuál, pero si supieran cuál y ven esas contraseñas y ven esos correos, nos vamos para atrás de lo inseguro que están. Sí, no, no manches, puros números. Y te lo juro que ese 66, 19, 44, este, va a tener que ver con fechas de nacimiento y matrimonios o alguna cosa así, porque está, no manches, o sea, no, gomita 0930, o sea, es del 30 de septiembre, de agosto, ¿qué es? De agosto. 5 de febrero, o sea, literal, la clave 5 de febrero. Sí, no hay. Pablo 1, 2, 3, no te pases. Se llama Pablo y su clave es Pablo 1, 2, 3, no, ese sí se la ganó completa. Se merece que se lo hackeen el Pablo. También, ¿qué es lo que pasa aquí? Que muchas veces no es como que los hayan atacado directamente ellos, sino que se registraron en sitios que fueron vulnerados y de ahí sacaron todas estas contraseñas. También siempre es muy importante por eso cambiar las contraseñas y tener una diferente para todos los sitios, porque si no, pues, te roban una contraseña, te roban la de todas tus demás cuentas. Pero bueno, ya vimos por aquí que hay unas bastante inseguras. Sí, no manches. Pues bueno, creo que nos enseñamos bastante por hoy. se puede seguir mostrando mucho más, podríamos seguir buscando mucho más, pero yo creo que para hoy ya fue bastante. Sí, ya podemos ser después una de lo mejor que hagan en algún video que ponga como que una este, de solicitudes de que quieren ver. Todos gore, 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 alguien. Podemos ver cosas y ya tenerlas preparadas y censurar nada más la parte, nada más para que se vea dos censuradas y un rojo y por acá se vea un pelo y por acá un pie. Ok, ¿cómo es el podcast en Spotify? Radio Secure Radio Secure Radio Secure Creo que no puedo escribir aquí por el chat. Sí, sí se puede. ¿Ah, sí? Ay, mira, voy descubriendo que se puede haber visto todo el tiempo el chat. Bueno, así es Radio Secure ya para que viajes a Qatar ya va a acabar. Bueno, ya casi. Ahí está. Muy tarde. Bueno, se va a quedar un rato este video en YouTube nomás porque en un rato se te fue la pantalla y salieron las piedras pero a ver si no me la hacen de emoción. Si no, en Twitch yo creo que lo dejo ahí hasta que lo tumen. Entonces, por los que llegaron tarde, yo creo que mejor en Twitch porque en YouTube quiero mantener perfil bajo porque no me dan ni la placa los mendigos. Entonces, lo voy a dejar grabado en YouTube, perdón, en Twitch y voy a ver si le saco pedacitos para TikTok para que lo chequen. De todos modos, les mando el completo el video y a ustedes también lo pueden dispersar. Sí, igual esta sesión la vamos a ir editando para subirla en forma de podcast a las plataformas de Spotify y demás. Y pues bueno, igual podemos ir contestando preguntas. Vi que había bastantes ahí en el chat. Ahí vi por aquí me salió una de que si los que hackearon Nvidia subieron algo ahí, pues sí, ahí estaba su lista de todos los juegos que todavía estaban anunciados. Ahí estaba disponible para ver. Sí, eso es como por ahí también mencionaron del grupo Conti y del hackeo a Costa Rica. Ese tema fue bien interesante, pero vamos a hablar de él en un próximo episodio de Radio Secure y vamos a tener ahí unos especialistas que estuvieron ahí en el frente de batalla atacándolo. Entonces, más adelante vamos a hablar también de eso para los que estén interesados. que quieren el pack de Jonathan antes de que nos vayan. Ahí en la web, ahí lo encuentran. Búsquenle. El que le pregunte por documentos federales y ahí venden. Sí, ahí están pidiendo que sea el presidente de Estados Unidos. Bueno, tienen que ver las presentaciones. Muchas gracias a todos los que anduvieron por acá. Tuvo entretenido con uno que otro medio intenso que se puso que me puse a banear a varios porque hay un tema que no les voy a aguantar nunca entonces esos van directo. Entonces, los de Twitch saben a qué me refiero. Entonces, pues ya. Aparte de eso tuvieron muy bien portados todos pidiendo el pack de Jonathan. Órale, pues muchas gracias Jonathan, Sergio, Michel. Estuvo muy interesante. Estuvo muy padre. Si tienen dudas pues pongan las ahorita lo voy a dejar un día así literal como dicen lo voy a borrar en 24 horas lo voy a borrar en 24 horas porque sale la piedra y pues no queremos que me tumben en el video de YouTube. Pero lo voy a dejar en Twitch que ahí no me apures y me banean y voy a sacar el pedacito. Cualquier cosa de todos modos están ellos en el podcast síganlos tienen contenido de ciberseguridad para lo que quieran y pues ahí ya los pueden contactar en sus redes tiktok si eso tienen instagram tiktok facebook tiktok tiktok radio secure ahí nos pueden encontrar ok tiktok spotify y pues y bueno en instagram también estamos como e-networks o intelligent networks ahí nos encuentran órale cómo explicarle a un niño sencillo de la deep web no te metas niño ahí no te metas este órale pues pues bueno déjenme voy aquí cerrando esto se me hace que lo escribiste en el chat privado michel por eso no te vieron ¿qué escribí? cuando pusiste lo de radio secure ah no de hecho no vi no o sea puedo ver el chat pero no me dejé escribir en él pero por ahí sí vi que lo estuvieron escribiendo sí ya ya lo pusieron ok pues bueno señores este ah que link de curso Jonathan o que le busquen así cisco cursos y ver seguridad o netacad.com si tal cual netacad netacad se lo voy a poner acá en disto netacad.com tienes la tienes la pantalla ahí para que la compartas así nomás de rápido igual y que se quede en el video ahorita se los ponemos ah mira ya lo puso acá Jesús en el tiktok netacad.com diagonal cursos diagonal ciberseguridad diagonal introducción a ciberseguridad ah si mero igual ya Jesus en YouTube puso radio secure órale era apple Jesus coca by pokemon eso no se nos va a olvidar en un buen rato sobres pues pues gracias señores gracias déjenme dónde es para ver las cámaras insecam i-n-s-e cam es legal esa página no te creas que vas a encontrar cosas así de mientras no te metas ya a modificar algo de las cámaras o así es legal sí porque si te puedes meter a moverle este como está en Twitch es Paco Plays Games bueno señores de tistos me voy a tener que meter a tistos a cerrarlo porque tengo que ser trono bueno pues ahora le pues muchas gracias déjenme cerrar acá esto para terminar el broadcast y listo gracias a todos vamos a ver vamos a ver